No dejes que se pierda todo, solo calmarme, solo besarme, cuida el tesoro Ando contigo, si me cuidas, los momentos que llegan, que se queden en tu vida, que se queden en tu vida Una promesa, una linda orquesta, la dama del río, la mía, mi nobleza Se me baja el aliento, si te alejas, no me comprendes, si prendo mi hierba Relajarme, pensando en lo nuestro, que el frío, tus caricias me ciegan Igual yo, solo pongo mi mirada dentro de mi sueño Callado yo, solo tocando tu silueta perfecta Dos horas, y el humo, en mi cuerpo me penetra Que solo tus besos, tocan lo que siento Yo y tú, tú y yo, lento me besa Rápido yo te beso, soy un preso Yo un día rogaba, tu regreso Dame voluntad, no quiero verme en el suelo Una melodía escrita, bien interpretada, cantada, a tu vida llevo No dejes que se pierda todo Solo calmarme, solo besarme Cuida el tesoro Ando contigo Si me cuida Los momentos que llegan Que se quede en tu vida Que se quede en tu vida Si te vas No sé por qué te extraño Cámbiame a mí Soy el más afortunado No me canso la mente Oye vente Que yo tenerte Porque solo dos cosas me promete Soy un guardián Soy tu guardián En tu vida que lleves Que lleves Me siento vacío Yo soy el mismo Espejo Es promesa Si pienso contigo Hasta llegar a viejo Búscame Si me pierdo Por mis reflejos Brillamos Si caminamos De nada Nos burlamos Imaginando siempre Diferente lugar Diferente sueño Un abrazo Una taza De café Tu boquita espero Ayer Antier Hoy 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 Mañana Serás Mi deseo De mi mente De todo mi cuerpo Oye Si no quieres Que te quieran Yo te quiero Yo te quiero Me siento vacío Yo soy el mismo Espejo Es promesa Si pienso contigo Hasta llegar a viejo Búscame Si no quieres Si no quieres Que te quieran Yo te quiero Yo te quiero No dejes No dejes Que se pierda todo No dejes No dejes No dejes No dejes No dejes